Hola a todos, ¿cómo están? Paso por aquí para desearles un feliz fin de semana y también porque quiero darle las gracias a Gabriela por ese mensaje tan lindo de apoyo hacia mí. Me ha demostrado que es una mujer hermosísima no solamente por fuera, sino también por dentro y estoy convencida que al igual que yo ahora, Gabriela también trabajó incansablemente por representar a Colombia de la mejor manera. Es muy lindo cuando entre mujeres nos apoyamos las unas a las otras y demostrarle a toda Colombia que en esa unión está la fuerza para dejar nuestro país, nuestra nación en lo alto y hacer una linda representación de cada uno de ustedes.